Esto aquí es verde, verde, verde natural, como es fácil observar, pero donde sucedieron estos hechos, era solo hormigón, en una estación del Transmilenio, en pleno centro de Bogotá, era un día domingo, como a las 3 de la tarde, de repente un hombre comenzó a gritar, me han robado el celular, me han robado el celular, y fue ella, ella me robó el celular, ella, el hombre estaba vestido modestamente, y de una estatura, un poco mayor a la regular, y continuaba gritando, me han robado el celular, ella me robó el celular, la mujer iba de gancho con un hombre, y el agredido, gritaba, detrás de ellos, que parecían salir de la estación, ellos me robaron el celular, ellos me robaron el celular, la estación se alarmó, la gente todo el mundo observaba, la mujer iba de gancho con el hombre, hacia la salida de la estación del Transmilenio, y el hombre gritaba, me robaron el celular, ellos me robaron el celular, policía, policía, ellos me robaron el celular, policía, policía, ellos me robaron el celular, e impasiblemente la pareja agresora, se movía en dirección a la salida de la estación, el hombre detrás, luego un movimiento, otro movimiento, y apareció un policía, 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 ellos me robaron el celular, esto sucedía, hay hombres, en una estación central del Transmilenio, en Bogotá, ellos me robaron el celular, ellos me robaron el celular, policía, 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 ellos me robaron el celular, era un día domingo, como a las 3 de la tarde, afuera, el sol brillaba, y hacía una ceno de brisa romántica, policía, 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 ellos me robaron el celular, un movimiento, un movimiento, y apareció un policía, hay hombres, 道igo, y se va viajar, y se va viajar.